Inicia tu día con nosotros y llénate de energía con la buena vibra de tus conductores favoritos. Temas interesantes al alcance de ti. Las novedades de los famosos. Música, ejercicio, cocina. Todos los tips y consejos para tu hogar y tu familia. Solo en Hola Mexicali. Renovado, actual, fresco y divertido. Lunes a viernes, 8 de la mañana. Por Canal 4. Televisa Mexicali. Televisa Mexicali.